Hola Iván, me llamo Nina y soy un Beagle de Madrid. Te escribo porque me he hecho viral en las redes y como veo que te escriben todos los animales influencers del mundo, no me he podido resistir a mandarte esta carta. Pues resulta que Sara, mi mami humana, estaba muy preocupada porque yo había dejado de comer y beber y me movía relativamente menos que los ojos de espinete. Ella rápidamente me llevó a un veterinario y se gastó 300 euros en prueba, cuyo resultado no tuvo ningún éxito alguno porque los expertos no encontraban ninguna animalía en mi interior. Ojalá hubiera podido hablar para explicar lo que me estaba pasando. Mientras tanto, Sara posteaba en las redes. Llevo una semana faltando a clase y todos los días llorando de la preocupación porque estaba fatal Nina y no sabíamos qué le pasaba. ¿Qué le pasaba? Con ese texto entenderá que el tema se ha solucionado y sin necesidad ni de hablar ni de veterinario. Era más una cuestión de activia con bifidus activo. Tras siete días de angustia infinita, Sara compartió al fin una noticia que dejó asombrado tanto a ella como a los seguidores de mi caso. Mami, Sara escribió literalmente después de una semana preocupadísimo, se ha levantado como si nada y ha cagado unas bragas. El tuit cuenta ya con más de 62.000 me gusta. Ya ve que no es tan fácil hacerse viral, Iván. Después de esto, me han llamado de Victoria's Secret para hacer famosa su braga. No me pregunte cómo va a ser la campaña, pero seguro que si las anuncio yo se agotan en todas las mercerías. Se despide de vosotros, Nina, la Beagle de Madrid, influencer de lencería. Escúchanos en directo los sábados desde las tres de la tarde y los domingos desde las dos y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotú.